¡Ah! 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 ¿Alguien que no te le gusta? ¿Qué? ¿Están muy emocionados esta vez? ¿Por qué? ¿Qué les emociono o qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando o qué? Es que es la hora de ser feliz Happy Hour Hasta la Tilly está jugando ahí, participando Ay mira, besitos para el Checolib ¡Ay! ¡Qué bonito lo que acabamos de ver! ¡Ay! ¿Estás contenta? ¿Eh? Sí estoy bien contenta ¡Ay! ¡Ten cuidado Albert! ¿Qué pasó? No es que me lancé y me tropecé Me van a darle besitos a Charly ¡Bien linda! ¿Cómo se llama esa? ¿La patita? ¡Órale! ¡Órale perros! ¡Ah! ¡Dile Tilly ahora perro! ¡Je je je! Me encanta cuando la manada se pone la guía Checolín ¿Y ese milagro que estés ahí tranquilo tú? ¡Ay, ay, ay! Es que hace mucho calor Me encanta que se pongan enfrente del ventilador ¿Verdad Jade? ¿Estás muy contenta? ¡Ay qué bonita Jade! ¡Qué bonita sonrisa! ¡Ahí viene! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Ya voy! ¡No te esfuerces tanto! ¡Yo me acierto a ti! ¡Ay que eres una cosa muy hermosa! ¡Ya! ¡Oye! ¡Alguien dijo cosa hermosa! ¡Je je je! ¡Alguien dijo una cosa hermosa! ¡Y soy yo! ¡Chocolín! 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 ¡Te voy a masticar! ¡Cosa hermosa! ¡Cosa bonita! ¡Cochas picochas! ¡Ay! ¡Qué bonito este Chocolín! ¡Ay! ¡Qué bonito este Chocolín! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito este Chocolín! ¡Ay! ¡Qué cosa hermosa! ¿Vieron cómo busca mi mano? ¿Saben de qué? Aprendí de Linda. Porque Linda cuando estás así con la mano así. ¿Ves? ¡Miren! ¡Busca mi mano! ¡Qué hermosa amigos! De verdad que me da mucho gusto verla así. Me llena de júbilo, de felicidad. Verla así porque... ¡Eso Benji! ¡Van a jugar muy bien! ¡Eso! Porque... Y a Benji también, mira nada más. Porque a lo mejor ella nunca tuvo la oportunidad de estas cosas amigos. De tener una familia. De tener caricias. De tener un ventilador. Un lugar seguro donde estar. Creo que ella... Ya se relajó. Oye, oye sin morder. Ya se relajó y... Y ahora puede disfrutar la vida. Oigan, tengan cuidado con Jade. Si es que yo no entiendo nada de eso. Ellos son inconscientes de que ella está lastimada. No las enadrede. Pero qué felicidad en serio verla así. ¡Muy bien Benji! ¿Qué onda Benji? ¡Ah! ¡Habla! ¡Habla Benji! ¡Habla! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Habla Charly! ¡Háblame Charly! ¡Muy bien! ¿Quieren premios? ¿Eso quieren un premio? ¿Quieren un premio Albert? Es que a mí me gustan mucho. ¿Quieres? ¡Ah! Yo hablo otra vez con tal de que me des un premio. ¿Quieren un premio? Yo tengo premios para ustedes. ¿Sí? Yo les voy a dar. ¡Sí! ¡Sí! Ya, está bien. ¿Todo bien quieres premio? Entienden la palabra perfectamente la de premio. Jade, ¿tú sabes lo que es un premio? Yo te lo voy a dar. ¡Ay! ¡Qué goñoso! ¿Qué pasó Chicolín? ¡Ah! ¿Te pegaste tú solito? Es que le da vuelo bien fuego, bien feo eso. Le ta 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 ta. La zangolotea bien fuerte. Y... 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 Y ese... Se auto pegó. Déjame le doy premios a tus enanos porque... Ya dije la palabra mágica va a dar. Date una vuelta y te doy un premio. Otra vuelta. No. La vuelta. La vuelta. Eso. Véngase por premios. ¿Quién va a querer premios? ¿Quién va a querer premios? ¿Qué pasó? ¿Quién va a quererzt services? ¿Quién va a querer評